Agrofacción, Malini, Cumbia, Diego Max Y ella, que lo quería de verdad, que lo amaba más y más Que se quería por igual, y se conocieron para más Y siempre, caminaba rara cada vez, enamorado siempre de verdad Mariposas, flores y algo más, único pensamiento de los dos Incluencias de una mujer, que la había criado Y que le había enseñado, la vida Pero solo le enseñó, que no existe el amor Solo el dinero, el poder, y la ambición Y la pobre muchachita, de tanta tensión Se tuvo que marcar, lo tuvo que olvidar Sufriría de amor, pero fue obligación Que por no tener dinero, no lo iban a aceptar Jamás, jamás, jamás Y ahora, el tiempo ya pasó El pobre muchacho se casó Hizo su vida y se marchó Con otra mujer Y ella sola se quedó Y nunca más se enamoró Llora y sufre porque no Le hizo caso A su corazón Agro pasión Marilín Cumbia Llego más Llego más Llego más Llego más Llego más